por una cena interrumpida. No, Vicky. Yo sé muy bien por qué te lo digo. No lo creo. ¡Julio! Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con mi matrimonio? Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a tomarnos un cafecito en la cocina. Oh, no, no, no. Gracias. ¿Ah, no? Bueno, no te ofrezco cena porque me imagino que Coco debe estar esperándote. Bueno, de ella precisamente quería hablarte. ¿Ah, sí? ¿Tienes problemas con ella? Bueno, ella es un poquito impulsiva, pero tiene unos sentimientos preciosos. Bueno, me tranquiliza que estés consciente de eso. Pensé que podías estar ofendida cuando ella hizo el comentario cuando supo que ibas a trabajar conmigo. Ay, no, por favor, Daniel, no. Yo no soy competencia para ella, ni ella para mí. Por Dios, Alma. Todo lo contrario. Yo pienso que eres una mujer muy atractiva. Atractiva. Gracias por tu lado. Pero no, no me preocupa la belleza física. Yo soy una mujer muy feliz. Mira, tengo una familia hermosa. Tuve un gran amor. ¿Qué más le puedo pedir yo la vida, Daniel? ¿Y tu vida? ¿No has pensado que podés conocer a alguien? Tú eres una mujer joven. Eso no me interesa ahorita. No me interesa. Sí, estoy sola, pero si estoy sola es porque Dios lo decidió así. ¿Qué pasó? ¿Y tu cena romántica? No debí permitir que sucediera eso. No debí dejar que se fuera solo. Claro. Voy detrás de él. O lo espero aquí. No. No, no. Yo mejor espero que... que él viva. Laura, yo pienso que lo que tienes que hacer es irte a tu cuarto, descansar, tomarte un vaso de agua fría y calmarte. Pero es que si yo estoy calmada, mi amor. Es solo que me preocupa por ti. Muchas gracias. Te lo agradezco, pero... no lo necesito. Y me marcho. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que te pasa, Julio? No me digas que tú estás asustado por lo que pasó. Mira, lo que pasó no ha tenido que haber sucedido. Y mi miedo no es precisamente lo que tengo. No. Lo único y el punto álgido de todo esto es que no quiero que mi matrimonio se vea estropeado. No, si yo tampoco, Julio. Yo solamente quiero hablar contigo, pero... pero mira, no aquí, en otro lugar, no sé. Laura, por favor, nos van a ver. Julia, chico, de verdad yo quiero hablar contigo. Pero este lugar no me gusta. Yo quiero hablar contigo largo tiempo. ¿Sí? Ok. Está bien, pero lo que me vayas a decir... me lo dices después. Ahora me voy. Ay, amor. Ya casi, mi amor. Ya casi te tengo en mis manos. Y entonces, mi Pocahontra Tropical, ¿por qué no nos desplazamos un poco hacia adentro? ¿Y para qué? Bueno, para un piel a piel, un intercambio de energía, una intimidad. ¿Me entiendes? Dios, Felipe. ¿Qué significa esto? Hola, hermanita. Ay, mira, menos mal que te encuentres. Es que necesito hablar contigo algo muy importante. ¿Y Julio? Ay, no sé, no lo he visto. Pero es que necesito hablar contigo, Ana. Y tiene que ser ahora, María Laura. Es que cuanto entré mejor, Vicky. De verdad, es algo muy serio para mí. Yo le puedo explicar, mire. Felipe, no quiero que me des explicaciones. Te lo advierto. Esta casa se respeta. Parece que a ti te diera lo mismo una mujer que otra. Pero aquí yo no estoy dispuesto a tolerar este tipo de relajitos. Permiso, señor. Disculpe. Permiso. Mira, votación, no es como usted piensa. Ya te dije que no quiero ningún tipo de explicaciones. En esta casa como que a todos se les olvidó que yo soy un hombre serio. Se les olvidó. Pero eso se acabó. Se acabó. De ahora en adelante van a saber quién es Julio César Guerrero. ¿Qué es lo que te pasa, Vicky? Es que, no sé, me tienes nerviosa. ¿Tú estás enojada conmigo? ¿Cómo voy a estar brava contigo, María Laura? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? No sé, no sé, pero cómo estás así. ¿Y tú? ¿Te pasa algo? Es que me pone nerviosa que estés así, brava conmigo, hermanita. Pero bueno, Dios mío, aquí no hay suficiente gente como para que atiendan ese teléfono una buena vez. Aló. 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 Era Vicky. La estúpida de Vicky. No cabe duda que ese es el próximo paso que tenemos que dar. Sacar a Victoria de la casa de Julio César Guerrero. Hay que dejarle libre el camino a María Laura. Y de eso, de eso me voy a encargar yo. ¿Por qué tú dices eso, María Laura? Dime tú, ¿por qué yo tendría que estar brava contigo? Bueno, por mi condición. Ay, es que Vicky, yo siento que yo soy una carga para ti, de verdad. Y bueno, yo te digo honestamente, chica, yo sé que razones no te faltan, pero... Ay, Vicky, es que yo te necesito tanto, hermanita querida. Mira, María Laura, tú no tienes por qué sentirte así. Y la verdad es que tú eres mi hermana. Y no, no, no me molestas para nada. Lo que sí yo quisiera es que tú aprendieras a comunicarte conmigo. Que tuvieras la libertad de decirme qué es lo que realmente te pasa. Porque yo, como hermana, siempre voy a estar allí para entenderte. Pase lo que pase. Ay, gracias, hermanita, gracias. Bueno, qué bueno que tengas ese gran corazón. Que no hagas como esas otras mujeres, que cuando se casan, pues se olvidan por completo de la familia. No, tú eres tan buena. Gracias, hermanita. Mira, yo me... Ya me voy a dormir. Tú tienes que descansar también. Chao. ¿Quién sería quien llamó por teléfono? ¿Quién será que está llamando y está troncando? Ay, Laurita. Perfecto, todo está saliendo muy bien. Ya tienes a Vicky bajo control. ¿Aló? Laura, soy yo, Minerva. Sí, ya sé. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, hija, quería hablar contigo, saber... ¿Todo está bien? ¿Cómo está todo? Ay, no seas intrépita, Minerva. Laura, hija, no me trates así. Yo solamente quiero ayudarte. Ay, mira, Minerdita. Tú me vas a prestar tu ayuda solamente cuando yo te la pida, no antes, ¿ok? Así que deja de estar tan metiche. Pero, hija, no me trates así. Yo te he dicho diez mil millones de veces que no me llames hija. Porque aunque el destino me haya regalado esa fatalidad, pues no tienes ningún derecho a llamarme así. Además, mira, esto siempre se ha mantenido como un secreto y como tal quiero que se siga manteniendo. Porque fíjate, lo único que me da es vergüenza que seas tú mi madre. Porque tú siempre fuiste la amante de mi padre y me da vergüenza, vergüenza. Sí, la amante de tu padre. Yo solo fui la amante de Antonio Anduesa, su segundo frente. Esperando un divorcio que nunca llegó. Siempre engañada, Minerva. Siempre engañada por Antonio Anduesa. Por eso es que, por eso es que lo odio tanto. Por eso es que odio los Anduesa, a toda esa familia. Y sobre todo a ti. A ti, Alma. Ay, cómo me gustaría verte muerta. Olento. Si vienes a acompañarme, ¿no? Vine a eso. Acompañarte y hablar contigo. Vicky, a veces no es tan bueno hablar tanto. ¿Qué es lo que pasa, Julio? Sigues molesto. Es que no te parece obvio. Pero yo quisiera saber qué es lo que te tiene así. Tú me conoces como un hombre muy tolerante, pero es que todo tiene su límite. ¿Y cuál es el tuyo? Mira, yo puedo sacrificar todo. Sacrificar absolutamente todo lo que yo quiero en la vida. Menos a mi hija y a este amor. ¿Por qué dices eso, Julio? ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene que ver directamente contigo, con tu actitud hacia esta relación. Es que no puede ser que yo trate de hacer un ambiente grato para nosotros. Y siempre hay algo o alguien que lo impide. Pero lo más grave es que siempre quien está de por medio es tu familia, tu mamá. ¿Tú lo ves? Es como si solo a mí me interesara esta relación. Y de verdad que he tratado por sobre todos los medios que nosotros estemos solos. Pero es que no hay manera. Siempre hay un miembro de tu familia atravesado. Lo entiendo. Lo dices por María Laura, ¿no? Claro, claro que lo digo por ella. Sí, también por ella. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Julio? Yo no puedo dejarla sola. Ella en este momento me necesita. ¿Qué hago? Ella, y tu mamá, y tus hermanos, y tita, Pita, Coco, y yo. Y yo, Vicky. ¿Dónde quedo yo en todo esto? ¿Dónde? ¿Dónde quedo? Bueno, Julio, tú tienes razón. A veces es preferible callar y no hablar tanto. Ave María Purísima. Sin pecado, por su vida. María Lucía, sobrina. ¿Vienes a confesarte? Sí, tío. Vine a confesarme con el padre Francisco Andoesa. Vine por el padre Pancho para confesar todos mis pecados. Sí, sí, sí. Voy saliendo para allá. Chao. Julio, mi amor. Vicky, mi amor, yo quiero disculparme contigo por lo de anoche. Bueno, no le des más importancia que no lo tiene. La verdad es que... Está bien, pero mira, yo creo que me dejé llevar por el mal humor. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una idea con algo que tiene que ver con lo que hablamos anoche. Entiendo. Con lo del sacrificio por mi familia, ¿no? Sí, pero no es eso exactamente. Vamos a olvidar ese asunto. Lo importante es que tú y yo seamos felices, amor. Necesitamos tiempo para ti y para mí. Tenemos que estar solos. Algo así como una verdadera luna de miel. ¿De qué se trata? No entiendo. Bueno, de un toque de misterio. Pero yo quiero que estés preparada para cuando te llamen, ¿ok? Y te cuente. Es solo que nada más hace falta arreglar algunos detalles y ya. Tú y yo vamos a partir juntos a una nueva vida. ¿Ok? Eso, eso fue lo que me pasó, tío. Y ahora no sé qué hacer. Yo tampoco, Lucía. Esto me lo dices bajo secreto de confesión y verdaderamente me atas las manos. Solamente se me ocurre imponerte una penitencia y aconsejarte que vayas a hablar con tu hermana de aquí. Ella sabrá qué hacer. Pero, ¿y qué voy a hacer con mi mamá? Por ahora nada. Dejémosle esto al jefe supremo. Pero, por favor, no dejes de ir a ver a Betty. Amarilis, si no es posible resolver lo del hotel en San Martín, trate de ver en el Gran Rocky, si no en la isla de Margarita. ¿Entendió? Sí, señor. Bueno, de ese prisa, pues. Señor, me parece muy buena idea que se vaya de luna de miel con su esposa. A mí también me lo parece. Pero si usted no resuelve eso cuanto antes, eso no va a ser bueno para usted. Así que prioridad número uno con lo del viaje, ¿ok? Sí, señor. Inmediatamente. Yo pienso que esto va a funcionar, ¿verdad, Amarilis? Claro que va a funcionar. Hay que ser optimista, señor. Socia, ¿y tú crees que finalmente resulte? Yo creo que sí, socia. Claro, las cosas entre Julio y yo no están bien. Están entre lo claro y lo oscuro. Pero yo creo que nosotros podemos superar este momento difícil. Ay, chamo, ojalá. Te lo juro que pareciera que todo atentara contra nuestra relación. Es así. ¿Así cómo, Vicky? Bueno, fíjate que por un lado, la presencia de Laura ha perturbado todo tipo de acercamientos entre Julio y yo. Bueno, también ha perturbado mi relación con la niña. Aunque eso no es lo más grave. No es fácil. Aunque Julio lo entiende, ¿no? Pero por otra parte, está la forma en como mamá está tratando a Julio. ¿Y qué piensas hacer? No sé, ir a hablar con mamá. Como si fuera tan fácil. Bueno, pero un acercamiento con ella a lo mejor hace las cosas más fáciles. Yo tengo que hablar con mi mamá y decirle que perdone a Julio, que le dé una oportunidad. Porque si tú te pones a ver, Coco, a fin de cuenta, Julio está pagando por una deuda que él no cometió. No, no es verdad. Bueno, Chame, yo creo que sí. Que lo mejor es que hables con ella y salgas de eso una buena vez. ¿Vamos de una vez? Sí, claro. Bueno, de una vez. Coco y vamos. Ok, vale. Entonces, ¿puedo contar con las reservaciones del señor Guerrero y su esposa? Muy bien. Muchas gracias. Ay, así que Julio César Guerrero y mi hermanita Vicky se van de viaje. Me temo que no puedo darle esa información, señorita Laura. Perfecto, no hay problema. Entonces, yo entraré a la oficina a preguntárselo directamente a Julio. Lamento mucho que el señor Guerrero haya salido. En su ausencia, nadie puede entrar en su oficina. Son sus órdenes. Bueno, pero es que yo no soy ninguna extraña. Soy su cuñada. Así que puedo entrar y esperarlo ahí adentro. Cuánto lamento no poder complacerla, señorita. Si usted quiere esperarlo, puede hacerlo aquí afuera. Y, de todas formas, yo creo que él no vuelva. Ahora, si me permite, tengo que ir a entregar estos documentos. Con permiso. No, pero es que todas las secretarias son igualitas, chica. No sé qué se creerá, pero aquí me quedo hasta que llegue Julio César Guerrero. Aquí me quedo. ¿Y ustedes qué les pasa? Pasan de un tema a otro sin sonnitón, ¿eh? Bueno, o sea, yo creo que ha llegado el momento de la verdad. Mamá Alma, lo que sucede es que... Por favor, Coco. Yo quiero decir por mí misma lo que vine a decir. Mamá. Yo vine a hablar desde Julio César. Mi esposo. El nombre de ese señor es innombrable en esta casa. Así sea tu esposo. Hija, yo respeté y asumí tu decisión de... De bueno. Tú lo elegiste como esposo. Ahora, por favor, respeta y asume mi decisión de no querer saber nada de él. Julio César es mi esposo, mamá. Tú eres mi madre. Y entiendes que para mí es muy difícil vivir entre efectos divididos. Para mí es muy duro tener que aceptar que las dos personas que yo más amo en este mundo tengan que estar separadas, ¿no? Yo no te deseo, no te deseo mal. Y quiero ser ave de mal agüero. Pero ese hombre te va a hacer mucho daño. Mucho más del que nos hizo causándole la muerte a tu padre. Yo no puedo olvidar. Así que por lo tanto no puedo perdonarlo. Mamá. Mamá, por favor. Escúchame, Tony. Por favor. Tu vida junto a él tiene que estar muy aparte a la nuestra. Por dignidad, respeto, justicia. Justicia. Y si él algún día te falla, pues yo voy a estar aquí. Tu familia va a estar aquí. Yo no te voy a fallar. Ahora, por favor. No, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero hablar más de este tema. Por favor, ya. Hola, María Laura. Te voy a entrar y, bueno... Chica, no quiero que nos vean juntas. Sí, sí, sí. No es conveniente estratégicamente, pero, bueno, un encuentro casual no tiene nada de malo. Además, mira lo que conseguí. Las chaves del refugio del apartamento de soltero de Julio César. Y aquí tiene la dirección, mira. Ay, Dios mío, pero qué eficiencia, Minerva. Es que yo por ti, de verdad, María Laura, sería capaz de traerte las llaves del cielo. Ay, hija. No me llame hija. ¿Cuántas veces se lo voy a tener que decir? ¡Qué fastidio! Una cosa es que me quiere ayudar a conquistar a Julio César Guerrero y otra bien distinta es que juguemos el papelito de madre-hija. Ya yo bastante tengo con saber quién me trajo al mundo. Ya, ¿ok? Gracias y adiós. Permiso. Adiós. María Laura, pero... ¿Por qué me tienes que tratar así? ¿Por qué? Tengo que hacer algo. No puedo pasar mi vida caminando. Ya sé, voy a buscar a Vicky como dijo Tío Pancho. Caramba, caramba, caramba. Pero sí es la jevita más bella de todo el barrio. Eso es correcto. Pero hoy trae la cara bien triste. Debe ser que no ha visto a mi comandante Edgar. Es que tranquila. Es que tranquila es que te tienes que quedar, mamita. ¿Qué es lo que quieres? Nosotros no queremos nada. Pero en cambio mi comandante Edgar te quiere burda. ¡Mira donde te está esperando! Aquí estoy mi angelito bello, esperándote con los brazos abiertos. Tráigala rápido. ¡Ya va! ¡Tranquilo! ¡Quédate tranquilo! Chamita Lucía, escúchame muy bien lo que te voy a decir. ¿Oíste, mamita? Hoy tú, tu familia y tu hermanito el cifinito de Toñito van a saber quién es el Ega. ¡Métenla ya! ¡Métenla ya! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos libre! ¿Alguna novedad, Amarilis? Solo una, señor. ¿Cuál? Vino su cuñada. Creo que se molestó conmigo porque no permití que entrara a la oficina. Hiciste bien, Amarilis. Si en el futuro viene por aquí. Mira, te autorizo a que le digas que... Que me niegues o que... Mira, yo estoy ocupado. Cualquier cosa es buena. Cómo no, señor, como usted ordene. Ok. Aquí tiene sus pasajes. El suyo y el de su esposa. Que están confirmados. Adoro tu eficiencia, Amarilis. Buenas. Buenas. ¿Qué? ¿Cómo estás, señorita? ¿Tú, hermano? ¿Cómo estábamos, hermano? El sábado no sé tener plata, me dicen por ahí cuando uno quiera, ¿no? Bueno, digamos que hemos tomado decisiones que van a cambiar nuestra vida. Ah, bien, bueno. No, vamos adentro. Ya, pedí usted. De alguna manera, vamos que tú eres el invitado. Ok. Mira, socia, ella habló bien clarito. Es que nombrarle a tu mamá, Julio César Guerrero, es así como nombrarle al mismísimo diablo en persona. Tal cual. Yo te lo juro que yo sería capaz de hacer cualquier cosa con tal que mi mamá cambiara de opinión. Bueno, chama tranquila. Mamá, alma es un pan de Dios y... Bueno, yo creo que ella con el tiempo va a cambiar. Segurito que cuando Julio César y tú tengan un chamito, entonces ella se va a ablandar. Bueno, vamos. Lucía. ¿Qué pasó? Lucía, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué fue? Ellos querían peonarme. ¿Qué? Mira, será la luna de miel que no tuvimos, Epifanio. Definitivamente. Además, ¿qué les hace falta, hermano? Tú y Victoria, lo único que han tenido es contratiempo. Es que les hace los problemas, ¿vale? Con permiso, señor. Adelante. Los juquisitos que ordenaron. Acá damos, muchísimas gracias, señora. Gracias, Marilis. Con permiso. Sí. Adelante. Bien bonito. No, mira. Voy a aprovechar la oportunidad para brindar porque este viaje, chicos, los una un poco más y porque nadie se los impida. ¿Te parece? Mira, nada en la vida va a impedir que yo secuestre a mi adorada Vicky, ¿ok? Me secuestraron y me llevaron en un carro. Horrible. Lucía, Lucía, hermana, por favor, dime la verdad. Te hicieron daño. No, no, ellos querían violarme, pero yo luché. Yo no dejé que me hicieran nada. Ay, bueno, menos mal. Chamita, mira, entonces vamos a movernos. Hay que poner la denuncia. Hay que hacer algo. Sí, vamos a hacer algo, mamá. No, no, yo me quiero quedar en mi casa. Lucía, por favor, entiende. Esa no es una buena idea. No es bueno que mamá te vea en este estado. Por favor. Está bien, pues, está bien. Coco, vamos a hacer algo. Tú entra primero y distrae a mamá mientras que yo llevo a Lucía para su cuarto, ¿sí? Bueno, mira, entonces vamos. Yo me encargo. ¿Qué sé yo? Vámonos. No, no. Vámonos para tu casa. ¿Pero qué pasa, Chamita? Decídete a mi casa o aquí. No, vámonos. No, mira, mejor vamos a un médico. Vamos, vamos. Bueno, vamos. Vamos. Lucía. ¿Para dónde vas? Pero no entiendo, ¿para dónde vas con tanta prisa así? ¡Lucía! Lucía embarazada. Como si no fuera suficiente las desgracias que ha tenido que padecer esta familia. Pobre niño. Tan confundido. Menos mal, padre, que tú le diste una hermana fuerte. Vicky sabrá orientarla para que no cometa más faltas. Está bien, tranquilízate, ¿sí? Yo voy a hablar con tu hermana. ¿De veras no quieres contarme lo que te pasó? Está bien, está bien. Te voy a dar mi sedante para que te tranquilices. ¿Qué? Socia, ¿tú crees que eso, bueno, quienes hayan sido, hayan violado a Lucía? Por favor, no lo digan. Ni en broma, Coco. Ella dijo que se defendió. Sí, pero, pero si eran varios. Victoria, necesitamos hablar. ¿Qué pasó, Daniel? Acabo de darle un sedante. Por suerte, no hay daños físicos graves. Unos cuantos hematomas. Pero la niña está como chocada. ¿Sabes tú cómo le pasó esto? Intentaron asaltarla. Unos malandros la intentaron asaltar. Daniel, dime una cosa. No está grave, ¿verdad? Realmente me preocupa sus nervios. Los tiene destrozados. Ella necesita mucho reposo y comprensión. Sobre todo eso, afecto y comprensión. Que nadie la presiona. Ni siquiera alma. No. 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 Sí, hermanita. ¿Me estás oyendo? Yo creo que ya estás despertando, sucia. Lucía. Parecía que tenías como pesadillas. Ya tenemos que irnos. ¡Papi lindo! ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo, mi princesa linda y preciosa? Ay, no, papi. Yo primero. ¿Qué hay de nuevo, papi? Bueno, de nuevo, de nuevo lo que hay. Es un viaje para Margarita, señorita. ¿Vamos a Margarita? Sí, pero Vicky y yo, de colegio, no puede faltar. Además, tienes que usar bien tu ropa, tienes que cuidarte, mantenerte bonita, cuidar al oso gorbi, las muñecas y también a tus tías. Ay, papi, qué fastidio. Pero me vas a prometer que me vas a traer muchos muñecos. Prometido. Pero ahora anda a lavarte las manos porque vamos a almorzar. Está bien. Así que te vas a Margarita, mi amor. Si nos vamos Vicky y yo, esta misma noche salimos. Ay, no. Pero me vas a dejar así, tan solita. No quiero hablar de lo que pasó. No quiero, no quiero. Como tú digas, Lucía, mi amor. Mira, lo importante ahora es que descanses. Sí, ahí te tengo una camita muy rica, te vas a sentir muy bien. Tráela por aquí, sucia. Ven, vamos, vamos. Yo me quiero quedar unos días. Sí, 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 tranquila. Como tú digas, ven. Ahora vas a dejar el cuarto, ven. Un filita por aquí. Sí, 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 sí. Me vas a llevar a la camita, por lo menos como despedida. Andasme a soñar cosas lindas. Por favor, deja de perseguirme, Laura. Dios mío. Pero despacitos, porque pueden oírnos, mi amor. Tú sabes una cosa. Tú no estás bien de la cabeza, muchachita. ¿Y del cuerpo? ¿Qué te parece cómo ha estado el cuerpo? ¿Te parece un cuerpo de muchachita? Por favor, no colmes mi paciencia, Laura, ¿ok? Y hablo en serio. Bueno, pero yo también estoy hablando en serio, señor. Yo tengo muchísimas cosas que aclarar con usted. Mira, mis asuntos yo los tengo ya claritos, Laura. Y mi asunto principal es Fiki. Te agradezco que, mira, mantén tu distancia. Yo tengo que irme a preparar mis maletas para el viaje, ¿ok? Por favor. ¿Y no quieres que te ayude? Sí, ok, ayúdame, pero desapareciendo de mi vista, ¿ok? Ay, pobrecita Lucía, socia. Con ese sedante que le dio Daniel, yo creo que va a dormir por lo menos dos días. Ay, Cuco, el problema ahora es que le vamos a decir a mamá para explicarle que Lucía se va a quedar unos días aquí contigo. No, hombre, socia, por eso no te preocupes. Para variar, en la familia anduesa yo gerencio el departamento de mentiras, así que tranquila. No, no, chica, tú no te puedes echar esa carga encima. Ah, pues, ¿por qué no? No le pares. Mira, yo creo que tú lo que debes hacer, socia, es irte corriendo para tu casita. Mira que tu maridito es un oro y cuando le da por ponerse celoso, ¿quién lo aguanta? Así que vamos a reportarte, ¿sí? Lucía, yo tengo que cuidar de mi hermana. Pues, socia, no te preocupes, yo me encargo de ella, vámonos, vete para tu casa. Anda, chica, no te crees más problemas, yo me encargo de Lucía, ¿cualquier cosa yo te llamo? Está bien, pero cualquier cosa me llamo. Sí, sí, tranquila, socia. Gracias a ti todo. No, hombre, no, pues. ¿Pero dónde se habrá metido esa muchacha? Después de la confesión me dijo que se venía derechito para su casa. Ah, ya recuerdo que le dije que fuera donde Vicky. Sí, eso fue lo que le dije. ¿Hablando solo? Sí, Alma. Hablando solo con el Jefe Supremo, tú sabes que siempre lo hago. Dime una cosa, ¿qué sabes de Lucía? Pita me dice que no la ve desde esta mañana. Salió temprano, pero no debe tardar. ¿Por qué? ¿Pasa algo con ella? ¿Tú sabes si fue a hablar con Vicky? No sé, no sé. Vicky vino por acá hace rato, pero no me respondiste. ¿Pasa algo con Lucía? No, no, no pasa nada, no. Qué mal mentiroso eres. Si pasa algo malo con Lucía, yo quiero saberlo. Quiero saber la verdad. ¿Qué sucede con Lucía? Hola, Laura. Así que para Margarita, ¿no? ¿Para Margarita? ¿De qué estás hablando? Muérete que tu maridito te tiene una linda sorpresa. Un viaje de luna de miel para Margarita. Ustedes dos solitos salen esta noche. ¿Esta noche? Pero es que eso no puede ser. No, no en este momento. No, no, yo no puedo irme. Laura, hay algo muy importante que tengo que hacer. ¿Y qué puede ser más importante que viajar con tu marido, Vicky? Julio, por favor, deja que yo hable contigo. No, 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 no. Nada debe ser más importante para ti que el amor de tu marido. No hay nada más importante que tú, mi amor. Lo que pasa... Pues tendrás que decidirte, Victoria. Si no vienes conmigo en este viaje, será el fin entre nosotros dos. Créeme, Victoria. Estoy hablando muy en serio. Si tú no me acompañas a ese viaje, este matrimonio se acaba hoy mismo. No, no, Julio César, tú te estás dando cuenta de lo que tú estás diciendo. Mira, hay algo muy importante que yo no puedo dejar de ser. Es que hay algo más... Además, no me amenaces de esa manera. Es que hay algo más importante que el amor de tu marido, chica. Yo estoy harto, harto de ser el menos importante para ti en tus prioridades. No se me hace, Julio. Estás siendo muy injusto. Además, ¿por qué tú no te pones a pensar qué es lo importante que me está pasando? Yo pensé que te gustaría tener la luna de miel que no tuvimos. Pero claro, eso no es importante. Lo que importa es que seas tú quien decide. Porque tú tienes una vida privada que absolutamente no tiene nada que ver conmigo. ¡Nada! Por favor, no levantes la voz. Un momentico, un momentico, por favor. Ustedes, antes de que se maten, yo tengo algo que decir. Y entonces, ¿qué está pasando con Lucía? Pero bueno, es que siempre tiene que estar sucediendo algo. ¿Por qué te toman las cosas tan a pecho, Alma? Mira, todos tus hijos tienen sus dificultades propios de la gente joven. Pero que yo sepa, no han cometido ningún error. Y sabes, lo que pasa es que Lucía tenía que hablar con Vicky. ¿Y qué cosa tiene ella que hablar con Vicky? Yo qué sé, cosas de mujeres, de muchachas. Y como yo no sé nada de mundología, le aconsejé que fuera a hablar con su hermana mayor. Espero que eso no sea suficiente para que te vuelvas loca de preocupación. Ay, pero ¿cómo no me voy a volver loca de preocupación si se trata de mi hija, Pancho? Además, yo últimamente la he visto a ella triste, llorosa. Pobre Lucía. Tan joven ella tiene su calvario. Ah, no, Pancho. Aquí pasa algo más que tú no me quieres decir. Mira, ustedes me podrán decir a mí meticha, entrometida y todo lo que quieran, pero es que esa no es la manera de solucionar las cosas. Primero cálmense, cálmense y después discuten civilizadamente. Yo estoy harto de ser razonable, Laura. Pero tienes que seguir siéndolo, Julio. Tú tienes que seguir escuchando a tu esposa. Y tú, Vicky, mijita, tú tienes el deber de oír a tu marido y complacerlo en todo lo que te pida. Pero es que él no me deja hablar. Desde que yo entré por esa puerta a mí, Julio César Guerrero, no me ha dejado pronunciar palabras. Pero tú tampoco a él, hermanita. Reconócelo, chica, tú siempre has sido así de terca. Tú tienes que comportarte como una esposa enamorada. Vamos, Lucía, tienes que comerte la sopita como una niña buena. Bueno, eso sí, chamita, yo no te garantizo que esté muy buena, porque yo como cocinera soy un desastre. Pero anda, apruebala, chica. No, yo no quiero. Yo prefiero dormir o mejor morirme. ¿Qué es eso, Lucía? Chica, ah, no, bailarina, usted no es tan pesimista. ¿Qué pasó? Ay, cuéntame, chica, yo soy tu casi hermana. ¿Qué es lo que te tiene tan atormentada? ¿Qué fue lo que te hicieron esos malandros? ¿Ah? Yo no permití que me hicieran nada de lo que querían. Lo que me pasa es mucho peor. Ok, ok, ok. Mira, si las cosas así, tan graves como tú dices, bueno, cuando uno cuenta una cosa que te atormente, que te hace sentir mal, bueno, eso hace que se nos alivie la cosa, que nos dé confianza. ¿Tú entiendes? No puedo. No puedo. Si yo hago eso, te haría mucho daño a las personas que amo. Ay, Lucía, por favor. No puedo. Nadie puede saber lo que me pasa. Ay, chica. No te pongas así. ¿Qué es lo que tú estás tratando de decir, María Laura? Yo a mi marido lo amo. Estoy enamoradísima de mi marido. ¿Qué es lo que tú estás insinuando decir? Nada. Yo sé que tú estás muy enamorada de Julio César y que él está enamoradísimo de ti, que los dos se aman y se adoran. ¿Y entonces? Pero es que precisamente por eso es que lo estoy diciendo, porque tienen que defender su amor. Tú tienes que respetar hasta sus caprichos. Hasta tu hermana está de acuerdo conmigo, Victoria. ¿De qué calvario estás hablando? ¿Cuál es ese calvario que está viviendo mi hija? El calvario que está viviendo toda la familia de mi hermano Antonio. Porque no creas que no me doy cuenta de las dificultades por las que están pasando tus hijos. Aquí está pasando algo más que tú no me quieres decir porque yo siento, yo tengo un presentimiento. Déjate de presentimientos y augurios extraños que tú no eres ninguna pitoniza. Tu deber como madre es ayudar a tus hijos sin presentimientos y sin pálpitos. Está bien, está bien. Voy a tomar tus consejos. Voy a hablar con mi hija y le voy a sacar esa confesión que ella te hizo. Porque ella te hizo una confesión acerca de todo esto que está pasando. Eso es. Sigue mi consejo. Deja que sea Vicky quien hable primero con ella. Buenos días, cuñada. Aprendemos. Escuchen muy bien lo que les voy a decir, mi gran texpana. Yo creo que con la lección que le dimos a la chava Lucía, de cariño malo, tuvo que haber aprendido. Lucía y mi cuñadito Toñito, nunca más se le va a volver a olvidar este cargamento. No lo hubiera dejado a nosotros para comernos la completica, mi comandante. Tranquilo, mire, tranquilo. Todo en la vida tiene sus tiempos. Yo me pregunto, mi comandante, ¿cómo irá a ir a razonar el tío Toñito? Porque ese tío últimamente está burde ver el coso. Ajá, mi comandante. Y si la hermanita Lucía le cuenta. A ver, tío. Mira. Si Lucía va con el chisme y le cuenta, y él viene a reclamarme lo de todo. No, hombre, my friend. Yo la verdad le digo, yo no creo que esa chava vaya a decir absolutamente nada. Y se lo digo yo. Si no lo dice, yo se lo voy a contar personalmente. Yo lo único que quiero es que el Bartolo de Toñito venga a reclamarme para... ¡Clan, clan! ¡Clan, clán! ¡Clan, clán! ¡Clan, clán, 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 clán! Tú ya estás en el examen de física y te volvieron a raspar. Mira, si quieres en el próximo examen yo te ayudo para ver si lo pasa. Bueno, chavo, al menos yo tengo chance de reparar. Pero la pobre Lucía, la hermana de Toñito... ¿Qué pasó? ¿Ella también la rasparon? La rasparon en la materia más difícil de una mujer. La virginología. Y le sale reparación en nueve meses en la maternidad. O sea, que ella está... Embarazadísima. No, ya va, espérate. Mira, ya que... Déjame decirte algo. Si eso que tú me estás diciendo es verdad, es algo privado. Y si, como yo creo, es chisme... Mira, eso es delito. ¿Oíste? Es que en verdad a ti deberían ponerte suero antioférico en toda la lengua. Oye, que no es un chisme. Es la pura verdad. Vino Lucía y me dijo que el test de embarazo era para ella. Me lo confesó. Es más, chico, si yo te lo estoy diciendo a ti es porque tú eres pana de Toñito. Y no para que se lo digas. Porque antes de que se lo digas tú, prefiero decírselo yo. ¿Estamos claros? No, no, no. Yo no estoy de parte tuya, Julio, ni tampoco de parte tuya, Vicky. Lo único que yo quiero es que sean felices. Y para ser felices necesitamos estar solos. Vicky y yo solamente. Bueno, está bien, está bien, está bien. Ya los dejo solos, ya me voy. Pero eso sí. Piensa, Vicky, que sea una razón de peso bien contundente para no complacerlo. Digo, si es que te vas a negar, ¿no? No, piensa, hermanita. Habla con el corazón en la mano. Salva tu matrimonio. Te estoy escuchando, Vicky. Tu hermana ha hablado muy bien. Tienes que salvar nuestro matrimonio. ¡Gracias. Te duro. ¡Gracias. Tienes que salvar nuestro matrimonio. Te duro. ¡Gracias. 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 ¡Ceo! ¡Gracias.